La presidenta recibió al ministro de Economía, Axel Kicillof, y al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y se trasladó a Calafate antes de retomar su agenda pública del martes. Boca y River batieron récord de recaudación en un certamen internacional 10 años después del cruce por semifinales de la Copa Libertadores, en que Boca se clasificó en el Estadio Monumental. El presidente de Bolivia se reencontró con su primera maestra y con sus compañeros de curso de la Escuela Julio Argentino Cornejo, en la localidad salteña de Camposanto, a la que concurrió en 1966. El abogado y periodista Agustín Barletti cruzó a nado desde Gran Malvina hasta la Isla Soledad, a través del Estrecho de San Carlos, en una travesía de 2 horas y 7 minutos, y en aguas que se encontraban a una temperatura de 4 grados. Residentes mexicanos se sumaron al pedido de aparición con vida de los jóvenes desaparecidos durante un acto realizado frente a la Embajada de México en Argentina.